Al meditar Dios mío en las cosas que me has dado Mi corazón se inflama turbado de emoción Que no encuentro palabras con que expresar mi Cristo El agradecimiento de mi alma para ti Cambiaste tú mi vida, le diste esperanza Y desde aquel instante mi alma recibió Un gozo tan sublime que al pasar de los años Ha sido cual la fuente de mi felicidad Agradecimiento hay en mi corazón Canto de alegría, elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor Gracias Cristo, gracias Señor Porque son muchas las cosas que tú me has dado en la vida Las veces que la prueba Has puesto en mi camino En vez de ser derrota Ha sido bendición Pues ni por un momento Tú me has dejado solo Y así tu santa mano Y así tu santa mano Ha sido mi sostén Permite que mi vida Yo ponga por servirte Que dentro de mi mente Presente siempre esté Los múltiples favores Y tus misericordias Que ya sin merecerlo Tuviste para mí Agradecimiento hay en mi corazón Canto de alegría Elevo con mi voz Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Agradecimiento hay en mi corazón Agradecimiento hay en mi corazón Que mi Dios me ha dado